Durante la actual temporada de calor, el Cuerpo de Bomberos de Celaya ha atendido entre 12 y 14 incendios diarios, el más reciente, el que se suscitó el fin de semana en el Cerro Pelón, al suroriente del municipio. El director de Protección Civil, Juan Antonio Hernández España, informó que la tarde del domingo se reportó un incendio en la comunidad de Juan Martín, en el que se afectaron alrededor de 60 hectáreas de terreno y se trabajó por alrededor de tres horas para sofocarlo. Es correcto, el día 12, comenzando a las 17 horas, 17.25, es cuando se comienzan las labores por el lado de San José el Nuevo, es correcto, ahí en el cerro, el que se denomina el Cerro Pelón, tenemos el reporte de incendio cerril, se trabaja con las unidades, el personal con una afectación aproximada de 60 hectáreas, se terminan las labores por parte del personal a las ocho y media de la noche. Asimismo, el director de Protección Civil comentó que se desconoce las causas de este incendio, pero de acuerdo a las estadísticas de los incendios cerriles, suelen ser provocados, por lo que no se descarta que este sea el caso. En ese sentido, mencionó que para evitar más incendios de este tipo, se trata de inspeccionar de manera semanal los lugares con más riesgo, como aquellos donde hay maleza muy crecida de manera semanal. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira.